Pronto sí, ya muy pronto, todo esto termina, ya la gloria divina, a las puertas ya está. Ya no más tentaciones, ya no luchas ni pruebas, solo gozo al alabanza por la eternidad. Pronto vendrá, sobre mí soplará, ese Espíritu Santo que a mí me cambiará. Fuego vendrá, y todo quemará, y Él purificará mi corazón, y morada será de mi Dios. Aleluya, sobre mí soplará, pronto, muy pronto vendrá, y su Espíritu Santo soplará.